Oh 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 Quiero que me recuerdes con la canción que no te siga callar Esa en noticia de que algún día la despedida tenía que llegar No es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir Voy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós No estoy muy triste, me sabes que tú te fuiste Soy yo nuestra nación para que nunca lo olvidáramos los dos Adiós Y por ti yo sentí Busca tu sueño Y los pies se va a sentir Oh 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 Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Pensar que no te siga que algún día la gente diga que ya que llegas No es un caprillo, tan solo es algo que te quiero y ofrendí Voy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, pues soy muy triste, pues soy que tú te fuiste Señor, nuestra pasión, para que nunca nos olvidáramos los dos Ay, adiós, ya no podemos seguirlo haciendo No pude hacerte yo feliz, me voy Pero me llevo yo de ti el amor No por ti yo sentí, buscando sueños Pero si no piensen más en mí No piensen más en mí No, 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 ya se va ¡Eso!